Brenda Mabel García, se declara legítima propietaria de los terrenos en disputa hoy en el sector de San Marco. Doña Brenda, hoy me está mostrando usted aquí los documentos en donde este territorio, o este campo de fútbol que se está disputando por los habitantes de este sector, usted hace mención que usted es la legítima dueña. Yo soy la legítima dueña a dominio pleno de Lina y de Tegucigalpa, vinieron mis papeles. ¿De cuántos años data que usted es propietaria de estos terrenos? Ah, pues mire, que como la dueña era Feria García y era mi hermana mayor, pues ella era la única dueña, pero cuando ya ella después dijo que no, que ella ya estaba, se sentía enferma y me lo dio a mí. ¿Se lo cedió a usted? Se me lo cedió. Entonces yo lo puse a nombre mío en Lina. ¿Te hablamos de qué año, señora Feria? En el 2007. ¿En el 2007? Siete. Pero más antes... Era Feria García, sí, que andaba allí siempre y le rotaban el alambre. Allí estaba donde dijo uno que se lo habían quitado y se lo habían acumulado allá a mi hermana Feria. Ahora, las personas de San Marcos están aduciendo que ellos tienen otra documentación. ¿Qué conocimiento tiene usted? Pues dudo. Si lo tienen es de mentiras, no es del INE falso. Que lo enseñen. Sí, dicen que ellos lo van a mostrar en su momento. Bueno, si ellos lo enseñan, pues está bien que lo enseñen. ¿Usted en ningún momento, en tiempos atrás, donó, prestó? No, jamás. ¿Cómo hicieron ellos para hacer la cancha de fútbol ahí? No, porque es que ellos, como yo me sabía ir, ellos se lo agarraban. Y estoy allí y no me respetan. Esa gente, allí tienen muchos terrenos allí. ¿Por qué a los ricos no les agarran y yo que solo es poquito, me lo quieren robar? Sí, ahora ellos manifiestan que no tienen otra área recreativa que habían hablado con usted o que piensan hablar con usted para ver si llegan a un acuerdo. ¿Usted hasta qué? ¿Cuál sería su posición en esta situación? No, pues si están de acuerdo y quieren comprarme, yo les vendo. Sí. ¿Es la única manera que se pueden quedar? Sí, es la única manera. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Van a dialogar? ¿Van a platicar? ¿Están dispuestos ustedes como propietarios del terreno? Pues yo sí, si a mí me buscan, me hallan. Ahora, estamos viendo que esto ha venido ya a ratos con una larga disputa y que no se logran poner de acuerdo. ¿Ustedes van a ir a los tribunales, van a ir a última instancia para poder desalojar a la gente? No, si yo aquí andando a los tribunales y ya me dijeron que yo ya gané mis papeles, ya me los entregaron y que yo haga lo que quiera de mi terreno, lo que yo quiera, pero ellos siempre están queriéndoselo robar. Sí, ellos aducen que usted mandó a unas personas a deshacerles la silla, los marcos y ellos, en una reacción, manifiestan que quitaron el cerco. Mire, yo lo hice porque mis abogados me dijeron que ya eso era mío, porque tienen a dominio pleno, yo no ando con papeles falsos ni que otros tienen nada, yo sé que solo yo lo tengo. Entonces, me dijo el abogado, haga lo que quiera un terreno, entonces yo tenía que desalojar, también ahí me tienen dos carretadas de arena, que es que ya se lo quieren robar, que me gustan esas arenas de mi propiedad. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque aquí va a ser un letizio largo, van a tener que ir a los juzgados y serán las actualidades que van a delimir esto. Sí, sí, yo estoy con eso, yo voy a ir hasta donde me digan que vaya, voy por mi terreno, porque es mío. Usted me dice que la única manera de que la gente de San Marcos se quede en este sector, ¿usted es originaria de San Marcos? No, no, mire, yo fui originaria de allí, allí nací, allí nació mi hija, soy de las delicias, tengo casa en Agua Blanca, mi propiedad, que allí vengo, Senco, y siempre mando allí, porque a Blanca, la del patronato, yo le mandaba dinero para que me le pagara para cuando yo venía y me chapeaban, sí. Ahora, ¿qué va a pasar, doña Brenda? ¿Qué va a pasar? ¿Usted no está dispuesta a ceder? No, si a mí me compran, yo les vendo, para si quieren hacer su campito, yo les puedo dar, pero allí donde esté ese campo tampoco, ¿no? Allí es un problema, porque hay hasta familiares suyos, ahí... Sí, todos son familia, pero mire cómo me miran, cómo me tratan, queriéndome robar lo mío, todos allí tienen terrenales, pero propiedades y plancitos, pero no quieren, como me miran a mí sola, sin marido, quieren lo mío. Ahora, para ir finalizando esta entrevista, para ir finalizando esta entrevista, la única manera que la gente de San Marcos, porque ellos aducen que no tienen un área verde, que hay niños y que les gusta ir a jugar fútbol, pero que no cuentan con un área. Usted dice que la única manera es comprando. Sí, comprando, y si no, que allí todos tienen, por ejemplo, allí la del patronato tiene muchas tierras, pero plancitas, porque ellas que tienen muchas, muchas manzanas no les da. Allí hubo un ahijado mío que les dio, solo fueron a chapear dos días, no, porque no quieren chapear los araganes, solo quieren lo mío. Con las imágenes de Renan Vázquez, vamos a retornar, compañeros, con ustedes, con otro principal. ¡Gracias!